Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, exaltándote Señor Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú Levantando nuestras manos, exaltándote Señor No hay nadie como tú 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 Levantando nuestras manos, exaltándote Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!